Dedicamos a divulgar precisamente la ciencia. Nos especializamos un poco en la astronomía y las maneras para divulgar son conferencias, damos en el debate, de hecho la próxima semana va a estar en, no sé si ya se enteraron, en el Instituto de Física, estamos haciendo colaboración con ellos. También hacemos observaciones solares, nocturnas con telescopios. Y bueno, ahorita en esta ocasión llevamos a cabo el ciclo de las maravillas del sistema solar y ya es la última conferencia del ciclo. En ella hablamos un poco sobre los campos magnéticos de otros planetas, que se presentan a auroras boreales en otros, también a la actividad sísmica en otros planetas. Y ahorita tenemos el gusto de recibir al doctor Guillermo Montero, que nos va a hablar sobre la atmósfera de Cúpiter, en relación un poco con los ciclones y la formación de nubes, que es muy similar a la de la Tierra. El doctor es graduado de la Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo el grave maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM, implementando una técnica de cromatografía de líquidos para el análisis de compuestos carbonidos presentes en la atmósfera y en aerosoles. Se graduó del doctorado en 2009 y realizó una instancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Clima en Bolonia, Italia, para estudiar las interacciones del material orgánico y de los procesos de desarrollo de niebla. Colaboró en el programa de inducción de lluvia en Durango, México, en el que se realizaron experimentos de siembra de nubes. Y desde el año 2000 ha colaborado en el Laboratorio de Física de Nubes del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Actualmente trabaja como investigador enfocándose en estudiar los procesos microfísicos de la precipitación y la caracterización de materia orgánica soluble en agua y lluvia para indagar sobre los efectos de la misma en los procesos de formación de lluvia. Y es profesor de las Asignaturas de Sistemas Atmosféricos y Taller de Investigación de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Le agradezco a Héctor la invitación para el ciclo de conferencias. Voy a dar plática sentada un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hablar de la atmósfera de otro planeta es complicado. De por sí no entendemos la nuestra. Imagínense tratar de explicar lo que sucede en otra. Pues es mucho más complicado porque la falta de mediciones es lo que nos lleva a tener un desconocimiento de muchos de los procesos que tenemos o que ocurren al estudiar cualquier fenómeno, ¿no? Entonces, si queremos estudiar, si ya de por sí, teniendo aquí relativamente en la Tierra un número bastante grande de mediciones y aún así es difícil entender todos los procesos que ocurren en la atmósfera, pues imagínense cuando queremos entender los procesos que ocurren en otros planetas, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es siempre tratar de tener mediciones indirectas o estimaciones indirectas de las características de la atmósfera, en este caso de algún otro planeta y luego tratar de aplicar lo que conocemos o lo que medio conocemos en la Tierra, aplicarlo a esos otros planetas para tratar de entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, a fin de... cuando empecé a preparar esta plática, pues dado que fui invitado por una sociedad astronómica, pues supongo, mi idea fue tenemos que, tengo que platicar algo acerca de lo que podemos observar, ya sea a través de un telescopio o de algún otro instrumento y que de acuerdo a lo que podemos observar y podemos ver en un telescopio, en este caso al planeta Júpiter, pues tratar de hablar un poco sobre aquello que vamos a ver, ¿no? Y tal como les decía, pues primero va a ser más bien una presentación, más bien tratando de hacer una comparación, después una especie de analogía entre la Tierra y Júpiter y después al final sí ya me dedicaré prácticamente a tratar de explicar algunas cosas o de platicar, más que de explicar, más bien va a ser una plática de entender qué es lo que, para comprender qué es lo que está sucediendo en Júpiter, ¿no? Bueno, entonces, para comenzar, básicamente tenemos que empezar desde el inicio del sistema solar, ¿no? Entonces, la edad del sistema solar está calculada en función de lo que se conoce de la edad de pequeños sólidos llamados inclusiones de calcio y aluminio, que son los primeros sólidos o los primeros condensados que se formaron en el sistema solar. Y dependiendo de la técnica que se utilice, del meteorito que se utilice, bueno, estas inclusiones están incrustadas en los meteoritos que son los remanentes del origen del sistema solar. Entonces, dependiendo de los meteoritos que utilicemos, de la técnica empleada y de la tecnología que poco a poco va mejorando más, pues la edad del sistema solar va cambiando en algunos millones de años, ¿no? Entonces, el último dato que se tiene o el más actual es de 4.568.7 millones de años, ¿no? Y esto fue encontrado en una meteorita, en una condrita que cayó en África del Norte, ¿no? La edad calculada o estimada de acuerdo al meteorito Allende, que es un meteorito que cayó aquí en México por ahí a finales de los 60, si mal no recuerdo, es de 4.677, 4.567 millones de años, ¿no? Y luego, más o menos por ahí hay otros meteoritos que van cambiando un poco la edad del sistema solar, ¿no? Entonces, una vez que se formó el sistema solar, pues a partir de ahí se empiezan a formar los primeros planetas, los primeros sólidos, y de ahí empieza a crearse ya el sistema solar tal como lo conocemos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha estudiado, se sabe o se piensa que Júpiter es el planeta más viejo del sistema solar, ¿no? Aparte de ser el más grande, fue el más viejo y entonces, tal como en la evolución, pues el que nace primero se empieza a comer todo lo que está a su disposición y entonces es una de las razones por las cuales el planeta fue creciendo tanto, ¿no? Y entonces, se piensa que ya una, después de un millón de años, después de que se formaron los primeros sólidos en el sistema solar, Júpiter ya tenía el equivalente en masa de unos 20 tierras, ¿no? Entonces, justo naciendo en el sistema solar, Júpiter empezó a crecer de manera, este, bastante importante, ¿no? Si se fijan, entonces, la edad de la Tierra que nace después, ¿no? Es de unos 30 millones de años después, pues entonces ya se empieza a formar, o ya la Tierra ya tiene un, este, un tamaño bastante considerable, ¿no? Entonces, Júpiter tiene unos 30 millones de años más, más que la Tierra, ¿no? Entonces, comparando un poco las características planetarias, pues bueno, vemos que la Tierra tiene un diámetro de, un poco menor a los 13 mil kilómetros, ¿no? El diámetro de Júpiter es 10 veces, es 10 veces más, es un orden de magnitud mayor. La distancia al Sol es, bueno, si tomamos como referencia la distancia entre el Sol y la Tierra, si eso es lo que tomamos como la unidad, pues bueno, la distancia al Sol es de una unidad astronómica, mientras que para el caso de Júpiter, la, este, la distancia es de 5.2, ¿no? Entonces, está 4 veces más lejos que, este, que nosotros. Es, para nosotros el periodo orbital es de un año, en el caso de Júpiter es de casi 12 años, ¿no? El periodo de rotación es de 24 horas, en el caso de la Tierra, y en el caso de Júpiter, al igual que los otros planetas, este, que llamamos gaseosos, este, es mucho más rápido, ¿no? Es 2 veces más rápido, ¿no? Entonces, eso es importante para poder, a la hora de estudiar la dinámica atmosférica de un planeta, pues el saber la velocidad polar que rota, eso tiene importantes implicaciones en el sentido de qué procesos, principalmente, el efecto de Coriolis va a ser importante para definir cómo va a rotar su atmósfera también, ¿no? Y otro parámetro que es importante para entender el movimiento de la atmósfera o los procesos atmosféricos en un planeta, pues es la cantidad de energía que recibe desde su estrella, ¿no? Entonces, para el caso del planeta Tierra, recibe alrededor de 1.370 watts por metro cuadrado, de manera promedio, y en el caso de Júpiter, solamente recibe el 4% de esta unidad o de esta cantidad de energía en comparación a la Tierra, ¿no? Entonces, la cantidad que recibe desde el Sol, la cantidad energética que recibe el Sol es mucho menor a la que recibe la Tierra, ¿no? Y esto es importante porque cuando se ve cuál es la cantidad de energía que emite Júpiter, resulta que es mucho más, emite mucho más energía que la Tierra, ¿no? Entonces, algo debe de estar pasando en el interior del planeta que está emitiendo o está permitiendo que el planeta emita más energía, ¿no? Entonces, eso también es importante porque entonces los procesos que ocurren en el interior de Júpiter se deben más que nada a la energía que se está produciendo en el planeta. ¿no? Al interior de su planeta, ¿no? Y bueno, para entrar un poco en materia de la presentación, sabemos que la Tierra tiene una composición principalmente de nitrógeno, nitrógeno atómico, del 77%, tenemos oxígeno que es el gas que respiramos principalmente, tenemos algo de argón y tenemos vapor de agua que en este caso el vapor de agua es importante porque es lo que nos forman nosotros las nubes, ¿no? Es lo que vemos nosotros como nubes en el planeta Tierra, ¿no? Y este contenido de vapor de agua es muy variable dependiendo de las zonas en donde se encuentre uno, si se encuentra uno sobre los océanos, pues hay mucho más vapor de agua que si se va a una región desértica, pues el contenido de vapor de agua ahí es realmente mínimo, ¿no? en el caso de Júpiter el gas predominante es hidrógeno y luego viene el helio, ¿no? Y después vienen algunos gases traza así como aquí tenemos el metano y el vapor de agua y el argón en Júpiter los gases traza son metano al igual también existe vapor de agua tiene amoníaco etano sulfuro de hidrógeno y algunos otros ¿no? metidos entonces cuando hablamos de la atmósfera de Júpiter o cuando hablamos de los planetas tales como Júpiter Saturno Urano siempre pensamos en los planetas gaseosos ¿no? en los gigantes gaseosos y en realidad a veces perdemos la perspectiva de que en realidad el planeta o lo que estamos viendo no es una bola de ahí de gas acumulado ¿no? generalmente los gases no los vamos a ver ¿no? aquí estamos rodeados de gas y no lo vemos ¿no? están tan separadas sus moléculas que simplemente no lo vemos ¿qué es lo que vemos entonces? lo que vemos es ya alguna partícula en alguna otra fase puede ser sólida o líquida y eso es lo que empezamos a notar que está flotando en el aire ¿no? en el caso de de Saturno perdón o de o de Júpiter lo que vamos a estar viendo son partículas en otra fase que están rodeando el planeta dentro de su atmósfera que está principalmente conformada por hidrógeno y helio ¿no? si no no veríamos este si no tuvieran una atmósfera entonces veríamos directamente la superficie del planeta ¿no? que también no se tiene idea de cómo sería en el caso de Júpiter pero por ejemplo si tuviéramos si Júpiter no tuviera una atmósfera pues veríamos algo quizás similar a lo que vemos con con Mercurio ¿no? que su atmósfera es muy tenue y logramos ver la superficie del planeta que está rodeada ahí de o está toda golpeada por golpes con otros cuerpos celestes ¿no? en el caso de Júpiter no es así lo que vemos es un montón de nubes ¿no? entonces para poder entender un poquito acerca de la de la dinámica de la de lo que sucede en Júpiter pues tenemos que primero entender un poco este qué es lo que pasa aquí en la Tierra y de ahí lo movemos hacia este hacia el planeta Júpiter ¿no? entonces ¿cómo se forman las nubes aquí en la Tierra? para poder para poder entender qué es una nube pues primero tenemos que definirla y una nube es un agregado de partículas de agua es decir partículas que se encuentran en estado líquido o sólido que se encuentran suspendidas en la atmósfera ¿sí? entonces y solamente hasta que el vapor de agua se condensa y está en otra fase entonces puede conformar una nube y eso es lo que nosotros vemos flotando en la atmósfera de nuestro planeta como manchas blancas ¿no? por ahí y para formar una nube se requieren de dos cosas una es una condición termodinámica es decir necesitamos que exista vapor de agua y que ese vapor de agua se concentre en cantidades suficientes en la atmósfera para poder conjuntarse y poder condensarse sobre algunas partículas y una vez que se empieza a condensar sobre esas partículas empieza a formar gotitas de agua y esa es la segunda condición tiene que haber al menos en la tierra tiene que haber la presencia de aerosoles de otras partículas sólidas o líquidas sobre las cuales el vapor de agua se va a empezar a acumular hasta que llegue el momento en que toda esa partícula se humedece y empieza a formar una solución aguosa entonces ya una vez que se forma esa gotita puede empezar a interaccionar con algunas otras para poder conjuntarse de tal forma que empieza a tenerse ciertas concentraciones que nosotros les llamamos nubes entonces básicamente el ciclo ocurre de forma que en la atmósfera terrestre si tenemos cantidades suficientes de vapor de agua estas vienen o son generadas a partir de la evaporación de lagos y de ríos en este caso en nuestro planeta requerimos que entonces este vapor de agua sea transportado hacia arriba en la superficie de sea transportado desde la superficie del planeta desde donde están los lagos y nuestros mares se ha transportado por corrientes ascendentes de aire las cuales son producidas porque cuando el aire tiene una temperatura muy alta este se expande y tiene una densidad menor con respecto al aire que puede estar en zonas cercanas y al igual que en un globo cuando el aire es caliente y este globo entonces puede salir subir en el caso de la atmósfera igual si el aire es caliente esta masa de aire asciende y entonces al ascender y llegar a un nivel que tiene una menor presión se expande al expandirse se enfría y el contenido que tenga de vapor de agua al enfriarse se empieza a condensar y empieza a formar nubes entonces para poder generar esa nube necesitamos esa condición dinámica de transporte de las masas de aire hacia arriba para que el agua se pueda condensar y que es lo que genera que el aire se empiece a calentar en la superficie pues principalmente la energía del sol en nuestro caso es la energía del sol que como vimos hace rato era bastante importante en el caso de Júpiter no va a ser así la energía que recibe el sol no es suficiente como para que ocurra el calentamiento de las masas de su atmósfera debido a la energía que tenga del sol entonces debe de haber otros procesos que ya platicamos más tarde entonces a este movimiento ascendente de la atmósfera se le llama convección y este es el proceso que genera principalmente las nubes en nuestro planeta la convección entonces como les decía las gotitas se van a formar sobre estos aerosoles estos aerosoles tienen más o menos un tamaño entre 0.4 y 0.2 micrómetros un micrómetro recuerden que es la millonésima parte de un metro y a estos aerosoles a estos aerosoles que nos sirven para condensar las gotas de agua reciben el nombre de núcleos de condensación de nube entonces si eso sucede más o menos aquí en la tierra es probable que algo similar ocurra en Júpiter para que se estén formando las nubes las cuales son las que nosotros realmente vemos cuando observamos el planeta a través de un telescopio y entonces las nubes una vez formadas en el caso de nuestro planeta reflejan la luz visible y al reflejar la luz visible nosotros sabemos que la luz del sol es blanca o la definimos como una luz blanca y por eso las nubes generalmente las vemos blancas en nuestro caso a veces nosotros llegamos a notar ciertas coloraciones en las nubes algunas veces las vemos grises y eso se debe a que la luz del sol al atravesar una nube si esta nube es muy alta pues le cuesta más trabajo poder atravesar esa nube y entonces se ve extinguiendo la luz del sol de tal forma que a veces las vemos grises o incluso las vemos hasta negras si la nube es muy alta pasa muy poca luz del sol y entonces nosotros no es que la nube sea gris sino más bien empezamos a notar una ausencia de color lo cual nosotros nuestros sentidos nos perciben como una nube gris y si vemos una nube muy muy gris entonces decimos ah está muy cargada es muy grande y la asociamos con lluvia entonces vean como ciertos colores de las nubes pueden darnos cierta información o cierta perspectiva de lo que está sucediendo en la atmósfera entonces si las nubes son muy altas las vemos de ese color y otro fenómeno importante puede ser la electricidad atmosférica una vez que la nube ha crecido o que se ha formado en la parte superior de la atmósfera las temperaturas son mucho más bajas eso puede eso significa que entonces algunas partículas de agua si se encuentran a temperaturas muy bajas estamos hablando de temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados en la troposfera entonces esas gotitas se van a congelar generalmente pensamos que las gotitas de agua o que el agua se congela a 0 grados imagínense si tenemos una partícula de agua líquida a menos 10 o a menos 20 grados centígrados podríamos pensar que algunas de esas gotitas se congelan y precisamente al congelarse se interaccionan si hay partículas de hielo que estén chocando entre ellas esto es lo que empieza a generar una carga eléctrica dentro de las nubes la principal zona donde se empieza a cargar la nube es principalmente entre los menos 10 y los menos 20 grados centígrados ahí es donde se empieza a cargar más la nube en este caso de una carga negativa y entonces simplemente por conducción o por la creación de un dipolo se crean cargas positivas en la parte superior de la atmósfera y en la parte inferior de la nube también y resulta que como ocurre un rayo un rayo ocurre precisamente cuando algunas de esas cargas o muchas de esas cargas negativas se empiezan a mover hacia la parte inferior de la nube o hacia la superficie la cual está cargada por cargas positivas estas cargas se empiezan a mover hacia la superficie y una vez que existe este contacto entre la tierra entre las cargas positivas de la superficie del planeta con la nube entonces se genera ese relámpago ese rayo entonces de esa manera este proceso ocurre en algunos milisegundos debido a que las diferencias de potencial son tan grandes a que las diferencias de carga son tan grandes entonces esa diferencia hace que el aire se caliente tanto que se empiece a expandir y se ilumine y entonces nosotros lo que vemos es esa energía en forma de luz que se está pasando desde la nube hacia la superficie y no nada más ocurren rayos de la nube hacia la superficie puede haber rayos que vayan de una nube a otra o bien incluso rayos que vayan de las nubes hacia las partes más altas de la atmósfera entonces resulta ser que solamente en la tierra o al menos aquí en la tierra solamente los rayos ocurren cuando hay partículas de hielo dentro de las nubes si no hay partículas de hielo en el interior de las nubes es muy poco probable que se genere un rayo entonces vemos como el agua además de darle bueno en el caso de la atmósfera terrestre además de dar precipitación nos da otros procesos importantes como son la electrificación atmosférica finalmente para poder entender un poco acerca de la circulación general pues bueno si la mayoría de la radiación que recibimos nosotros del sol está en el ecuador estas regiones las regiones tropicales se calientan más y son las que ascienden principalmente son las que producen ese ascenso en algún momento esos movimientos de la de la atmósfera la atmósfera se mueve hacia las regiones polares y después desciende esa masa de aire y al descender en algunas otras regiones en las regiones medias que le llamamos por inducción o por fricción se mandan esas este aire aquí hay una punta hasta arriba aquí hay un descenso de aire el cual por inducción es generado también en esa otra zona y entonces empieza hay digamos diferentes regiones en donde hay ascenso y descenso de aire y eso es a lo que le llamamos celdas estas celdas lo que hacen es empezarnos a generar ciertas bandas de nubes que en este caso en las regiones ecuatoriales siempre vemos que este ascenso de aire nos genera nubes como les había dicho yo hace rato y es lo que vemos generalmente en la región tropical de nuestro planeta y después por movimientos de rotación de la tierra pues precisamente vemos como tenemos una como que banda y no una línea continua de nubes a lo largo del planeta bien entonces de manera general es lo que sucede en la tierra entonces vamos a tratar de explicar a partir de esto les voy a tratar de platicar que es lo que sucede en Júpiter y básicamente lo que vamos a platicar es acerca de lo que nosotros veríamos o de los fenómenos que nosotros veríamos en un telescopio entonces esto se sabe pues bueno principalmente por otras mediciones con satélites y eso entonces sabemos que Júpiter pues bueno la estructura tiene o se piensa que tiene un núcleo que debe de tener roca quien sabe si es cierto pero debido a que se sabe que la mayoría de la composición del planeta es hidrógeno a altas presiones el hidrógeno pues se va primero nosotros conocemos el hidrógeno como un gas pero si lo empezamos a presionar lo suficiente en algún momento ese hidrógeno va a condensar y si lo seguimos presionando entonces se va incluso a convertir en un sólido entonces dado que el planeta Júpiter es tan grande imagínense la presión que debe de tener al interior del planeta ese hidrógeno incluso está en estado sólido y en una estructura molecular que se piensa que es metálica entonces imaginemos o tratemos de imaginar el hidrógeno en forma metálica entonces la presión aquí es muy alta conforme vamos ascendiendo en el planeta pues bueno vamos a igual a ver hidrógeno líquido y después en su atmósfera vamos a tener principalmente hidrógeno gaseoso pero al igual que en la tierra vamos a tener algunos otros compuestos y esos compuestos son los que quizás se estén condensando y los que estén dando en este caso para el planeta ciertos colores a las nubes que existen ahí en la atmósfera de Júpiter entonces si nada más fuera hidrógeno y estuviera nada más en forma gaseosa no veríamos aquí o veríamos una superficie pero no es así lo que vemos lo que vemos son bandas de nubes en el planeta entonces la dinámica del planeta de Júpiter se basa en o tiene la idea de que las nubes nos pueden servir para ir definiendo cuál es el movimiento de la de la atmósfera en el planeta al igual que nosotros vemos aquí sobre la tierra cómo se mueven las nubes y eso nos da una idea de cómo se está moviendo la atmósfera en Júpiter pues tenemos el estudio se haría basado en esa misma idea las nubes nos van a definir cuál es el movimiento de la atmósfera nos tienen como trazadores y la gran ventaja que tenemos en Júpiter o que se tiene en Júpiter es que la duración de sus sistemas dura mucho tienen una larga duración en comparación a su periodo de rotación que es de 10 horas además se piensa que como no existe una topografía como en el caso de la tierra pues entonces las nubes se pueden mover más libremente en Júpiter que a comparación de lo que sucede aquí en la tierra aquí en la tierra dado que tenemos montañas pues eso entonces hace que las nubes tengan un movimiento más caótico en Júpiter se piensa que no es lo mismo y entonces ¿qué es lo que está generando que la atmósfera ascienda y este al ascender se formen esas nubes si recibe muy poca energía del sol pues lo que debe de estar generando generándose en perdón en el el calor que se debe de estar generando en el interior del planeta debe ser lo que permita que se creen estas nubes que la atmósfera ascienda y que se lleve consigo algunos compuestos los cuales son los que dan esas coloraciones en la en la atmósfera y entonces podamos ver nosotros ciertas este ciertas características de esas de esas nubes ¿no? ahora cuando nosotros vemos el planeta Júpiter desde un telescopio no vemos las imágenes tan bonitas como las que vemos aquí ¿no? necesitamos tener realmente un muy buen telescopio como para ver algo tan con tanto detalle ¿no? ¿y este punto que es? ah, este punto de acá es lo que le llaman la mancha roja ¿no? lo que conocemos como la mancha roja que es una tormenta que es casi tan grande como la Tierra incluso es más grande que la Tierra ¿no? y hablaré un poquito más adelante de ella ¿no? entonces este en Júpiter pues bueno no vemos estas imágenes tan bien definidas ¿no? pero si tenemos un telescopio más o menos pequeño lo que sí podemos notar son estas dos bandas ¿no? bandas y zonas este de o esas dos franjas de nubes ¿no? resulta que las bandas son las son las que las bandas o bueno estas regiones de nubes oscuras y las bandas son las regiones con nubes claras ¿no? entonces vemos una secuencia de este de zonas oscuras y blancas en este a lo largo del o en en el planeta ¿no? con un telescopio generalmente vemos bien creo que esta esta región ¿no? más o menos con un telescopio más o menos pequeño ¿no? y lo que sí se ve también en los telescopios es esta manchita roja ¿no? que es un una tormenta que este que ha sido observada por lo menos desde hace 300 años que ya se tenían telescopios y que la vieron ¿no? entonces es un sistema que ha durado 300 años aquí un huracán generalmente dura del orden de una semana ¿no? que son eventos que podríamos pensar que son similares imagínense la cantidad de energía que necesita este el planeta para poder tener una tormenta que dure 300 años ¿no? por lo menos entonces dentro de lo que se ha estudiado con satélites parece que las bandas que son las zonas más claras tienen una una estructura más caótica con respecto a las zonas ¿no? que son las las regiones oscuras ¿no? estos sistemas tienen chorros un chorro en meteorología se le denomina a una corriente de aire que es que tiene vientos muy intensos ¿no? entonces entre estos entre estas regiones existen chorros ¿no? o regiones de vientos muy intensos que son precisamente las que permiten la separación de estas de estas regiones ¿sí? y por lo que se sabe a través de la de la sonda Galileo que es una sonda que se mandó en los noventas parece ser que es precisamente la convección húmeda ¿no? es decir la convección generada por este y que y que transporta vapor de agua algo muy similar a la tierra es lo que permite transportar energía desde la parte inferior del planeta hacia la este hacia la parte superior ¿no? y por otro lado también parece ser bueno desde las observaciones de las naves Voyager Galileo y Cassini se vio que ocurrían relámpagos en la en la atmósfera de la del planeta Júpiter ¿no? entonces en este caso vemos una imagen de la precisamente de Galileo en la que se muestra una serie de tormentas aquí y más adelante cuando Galileo o bueno más bien cuando el satélite ve esta misma región pero ahora del otro lado es decir imaginemos que esta primera imagen fue tomada de día como el planeta va rotando más en un momento posterior se toma una segunda imagen de esta misma región pero ahora de noche y se notó que existían ciertos relámpagos ¿no? entonces al igual que en la Tierra también existe la ocurrencia de relámpagos en Júpiter ¿no? y tal como les decía yo hace rato en la plática los relámpagos ocurren al menos en la Tierra solamente cuando existen partículas de hielo ¿no? y de acuerdo a los estudios que se han hecho tanto de por las naves Cacine y Galileo la concentración que hay aquí de agua es también bastante importante ¿no? entonces podemos pensar que también los relámpagos ocurren por cristales de hielo ahí ¿no? entonces como hace a las observaciones este investigador Ingerson sugiere que bueno lo que esta imagen representa que era lo que se tenía pensado que ocurría en las bandas y en las zonas ¿no? recuerden que estas son las partes oscuras y estas son las regiones claras ¿no? y se pensaba que en las regiones oscuras había un hundimiento de la atmósfera ¿no? y en las zonas existía un ascenso de material sin embargo una vez que se empezaron a ver los relámpagos los relámpagos ocurrían solamente en las zonas este oscuras ¿no? en las bandas y los relámpagos para que ocurra necesitamos entonces que aquí está ascendiendo vapor de agua que se congele y entonces aquí empiece un movimiento ascendente para que entonces empiecen a crear esas nubes altas que crean partículas de hielo y que entonces nos generan los relámpagos ¿no? entonces si los relámpagos ocurren en esta región pues es poco probable que entonces ocurra aquí un descenso de material ¿no? porque si hubiera un descenso de material pues simplemente no crecería la nube y no habría relámpagos entonces en base a estas observaciones Ingersoll sugiere que entonces el esquema debe estar al revés tiene que haber aquí un ascenso de material y un descenso de este en las zonas ¿no? ah bueno perdón finalmente ¿entonces el esquema está mal? el esquema este fue cambiado a partir de la observación de los relámpagos ¿no? otra cosa que se me olvida comentarles es precisamente bueno podemos pensar bueno una de las preguntas es ¿por qué hay diferentes colores? ¿no? ¿qué es lo que está dando diferentes colores a las bandas? se piensa que aquí es principalmente compuesto de fósforo y de este de amón de fósforo y de azufre lo que da esos colores rojizos principalmente y que las zonas que son nubes blancas y que son zonas donde hay aquí en este caso ahora un descenso están compuestas principalmente de amoníaco y el amoníaco lo que está haciendo es bloquear muchas de estas nubes y entonces al bloquearlas vemos un color más un reflejo de la luz del sol y la luz del sol resulta ser que es blanca entonces estamos viendo zonas más claras debido al bloqueo de amoníaco en esta parte y bueno para hablar un poco de la mancha roja les decía es una tormenta que ha durado por lo menos 300 años estos vórtices la tormenta gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y los vientos vienen desde el este hacia el oeste haciendo una analogía a la tierra tendríamos el norte la mancha roja es una tormenta que ocurre en el hemisferio sur y los vientos vienen desde el este hacia el oeste y todos estos vórtices se desprenden porque estos estos vientos o estas nubes son desviadas debido a la a la tormenta y estas estos nuevos vórtices dan toda la vuelta y en alguna ocasión se ha observado que los remanentes de este vórtice pueden ser incluso ingeridos o pueden ser tragados se integran a la mancha de la tormenta de tal forma que la mancha o esta tormenta se está retroalimentando gracias a la a la a que se está comiendo todos estos vórtices de aquí ¿no? y entonces eso este mecanismo es el que está generando este el que ha permitido que dure tanto tiempo ¿no? además bueno este es uno de los mecanismos que permite eso ¿no? además de que aquí esta tormenta debe estarse alimentando por el calor que está algo debe estar sucediendo aquí abajo en este de estas nubes que está permitiendo este alimentar todo ese sistema de la de la tormenta ¿no? ya casi para acabar esto es algo les quiero hablar un poco acerca de las regiones polares esto se sabe apenas a partir de la este nave Juno que es una nave que empezó a funcionar el año pasado y nos ha dado o está dando nueva información pero principalmente de las regiones polares ¿no? nosotros vemos nuestras imágenes que tenemos o lo que pensamos en Júpiter es siempre que tenemos un planeta relativamente bien organizado con bandas y con zonas ¿no? sin embargo en las regiones polares ya nos observa lo mismo en las regiones polares lo que ha estado observando esta sonda es que alrededor de los polos existen un montón de este de tormentas similares a la este a los a nuestras tormentas tropicales aquí en la tierra ¿no? en el polo norte se sabe que hay un este un ciclón aquí en el centro y está rodeado por otros ocho ciclones ¿no? mientras que en el polo sur se tiene un solo ciclón rodeado por otros cinco ¿no? o cinco o seis más o menos entonces esta imagen es completamente diferente a la a la región que conocemos ¿no? o que podemos observar y entonces en esta parte apenas se está empezando a ver este o descubrir algo nuevo ¿no? entonces este para concluir pues bueno este dado que esto es un seminario para una o bueno es una plática para una sociedad astronómica y bueno ¿qué es lo que observamos en Júpiter ¿no? Júpiter es uno de los objetos más brillantes solamente Venus y la y la Luna son más brillantes que Júpiter ¿no? en el cielo nocturno entonces este Júpiter debido a su tamaño es mucho muy grande es muy brillante incluso mucho más brillante que muchas estrellas ¿no? los mejores periodos de observación de este planeta ocurren cada trece meses ¿no? este como les comentaba incluso con telescopios pequeños se pueden observar dos bandas ¿sí? es decir dos regiones oscuras rodeadas de sus correspondientes zonas entonces podemos ver dos zonas oscuras y dos zonas este muy claras ¿no? los mejores los mejores periodos para observar Júpiter ocurren en algo que se le llama oposición es decir cuando el Sol y este imaginemos que están el Sol la Tierra y Júpiter entonces están en oposición cuando están en esta situación se le llama oposición ¿no? porque podemos ver a Júpiter directamente o está completamente del otro lado del Sol ¿no? para nosotros sería del otro lado del Sol ¿no? si en el caso de que tuviéramos al Sol enfrente ¿no? tuviéramos la Tierra el Sol y Júpiter pues entonces es mucho más difícil observarlo ¿no? debido a la a la presencia del Sol entonces cuando se encuentran Sol Tierra y Júpiter a eso se le llamó a una oposición y resulta ser que la oposición ocurrió hace unos 15 días aquí apenas ¿no? sin embargo no tenemos que esperar tanto para poder tener el mejor momento ¿no? de todos modos ahorita se ve bastante bien Júpiter pero la siguiente oposición será por ahí de mayo del siguiente año ¿no? entonces tampoco hay que esperar tanto y de hecho ahorita si tuviéramos la oportunidad de tener un periodo de cielos despejados Júpiter se ve súper bien por ahí de las 12 de la noche se ve súper bien es la única es la estrella más brillante o el cuerpo más brillante que vean en estos días por ahí de las 12 de la noche ya se ve Júpiter súper bien ¿no? y bueno en el caso de que estemos observando con un telescopio pues aquellos que tengan un telescopio que supongo que aquí en la sociedad hay bastantes pueden probar con los filtros verdes en el 56 y el 58 o con su filtro azul este para poder lograr un mejor contraste de las bandas ¿no? entonces para aquellos que tengan este su telescopio pues pueden probar esto ¿no? y bueno este esto es básicamente lo que les quería platicar finalmente pues yo también les platico que también tengo un telescopio también lo ocupo no es un telescopio tan grande este pero también he tenido la oportunidad de estar viendo Saturno en este Saturno este Marte y Júpiter en estos días este a través de estos telescopios y la verdad es que se ha visto bastante bien ¿no? bueno si tienen dudas comentarios ¿no? ¿este entonces las lluvias de Júpiter igual solo es agua en México las tormentas? no este realmente las lluvias no se tiene idea de que sea ¿no? este pero si se supone que tenemos ahí este bueno cristales de hielo este que tuviéramos cristales de amoníaco pues podríamos pensar que en principio las lluvias que ocurrieran en este en Júpiter pues podrían ser principalmente amoníaco y agua ¿no? aunque ¿también hay pasos de líquidos grandes o de procesadores? la verdad es que si no no tengo idea si se tenga alguna información de eso ¿no? no bueno ¿sí? ¿alguna más? ¿sí? 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 en principio por la composición pudiera pensarse que sí ¿no? pero tendría que haber crecido híjole ahí si no me acuerdo cuánto me parece que al menos unas 40 veces más para poder empezar y entonces seríamos un sistema de dos tendríamos un sistema de dos binarios pero pues bueno ya de por sí aún así Júpiter a nivel de sistema solar este es bastante espectacular ¿no? entonces sí ¿algún otro comentario o alguna duda por ahí? respecto a la duda que tienes pues sí sabes cómo funciona una estrella ¿no? funciona a través de fusión nuclear funciones nucleares transforma el hidrógeno en helio y bueno libera energía en el proceso ¿no? si te das cuenta el Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y de helio entonces un poquito más de masa hubiera alcanzado el punto en que la presión es tan grande que empezaría a generar creaciones por eso muchas veces dicen la estrella frustrada porque no alcanzó esa masa y terminó siendo como el gigante del sistema solar entonces pues bueno le damos un fuerte aplauso al doctor por su conferencia y la señora entrega y una constancia muchas gracias doctor y ya para terminar nada más un poco de publicidad a la sociedad estamos a punto de realizar un curso de astrofotografía con los telescopios podemos alcanzar a fotografiar galaxias estrellas con los estelares planetas y está por comenzar el comienzo del próximo mes y si quieren más detalles en las redes sociales también el próximo mes les acuerdas que es el estelar lo vamos a proyectar en dos salas en el instituto de física entonces para quienes estén interesados sí hay que llegar con una calculo con una media hora de anticipación para tener lugar bueno muchísimas gracias nosotros somos la sociedad astronómica y estamos así en las redes para que nos sigan se enteren de toda la información que hacemos observaciones solar y nocturnas incluso aquí en ciencias cuando es de noche se puede ver Júpiter entonces para que estén atentos muchas gracias a todos este a